Pequeña te hizo Dios, tierra uruguaya, blanca gaviota en medio de una playa. El poeta saludaba así a esta tierra oriental del Uruguay, serena, sin tormentas ni sismos. Las playas, la ondulada penillanura que evoca un mar en calma, la serranía elegante, los bañados, el riquísimo entramado de los ríos que se navegan, se cruzan por puentes antiguos y modernos o se disfrutan en las tardes de verano, y las majestuosas barrancas que se abren hacia el mar conforman un paisaje hecho a la medida del hombre, de sus necesidades y de su felicidad.